Y la palabra se alida en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y vamos para Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 19. Y dice, Preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a orar. Padre, en este momento damos gracias, gloria, honra, Señor, por esta oportunidad para estar aquí, Dios mío, unido con una familia en Cristo Jesús. Pido, Dios mío, Señor, que tú hablas, Dios mío, no solamente a las personas que están aquí, Dios mío, sino a tu pueblo entero, Dios mío, Señor. Que cada persona que está escuchando esta palabra puede, Dios mío, Señor, ser impactada, Dios mío. Y que pueden, Dios mío, Señor, entender que hay algo más grande para cada uno de ellos, aleluya, a través de la sangre del Maestro. Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te lo pido, Dios mío, a través de la sangre del Maestro. Germil significa expresar con sonido y voz lastimera la pena y dolor que aflige al corazón. Cuando alguien gime, es para decir, hay un dolor tan profundo en tu corazón. Vamos a decir, por ejemplo, si alguien pierde un hijo o una hija, el dolor es tan fuerte que solamente hay un grito por dentro de ti, por dentro de tu espíritu. Porque no entiende qué es que puedes hacer para sentirte sanado. Pero en este día yo quiero decirte, aleluya, que hay un Cristo que te puede sanar. Cualquier cosa que tú estás pasando, Jesús cargó todas tus preocupaciones sobre Él en la cruz. Bendito Dios. Pero todo esto empezó con un principio. Y el principio es en Génesis, cuando Adán y Eva falló a Dios y pecaron. Porque, ¿cuál es la razón por la cual esto es importante? Alma mía, alaba a Dios. Es porque en el principio, cuando el hombre pecó, necesitan algo para limpiarse. Necesitaban algo para conectarse nuevamente con Dios. Y el primer sacrificio lo hizo Dios. Porque después de pecar, Dios, aleluya, hizo pieles de ropa para ellos. Y puso esas ropas sobre ellos para cubrir su desnudez. Dios hizo el primer sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta por lo cual es... ¿Cuál es la razón por la cual el tema es sangre que gime? ¿Cómo es que sangre puede gemir? ¿Cómo es que sangre puede gritar? ¿Cómo es que sangre puede sentirse dolor? Y es importante, para entender esto, tenemos que ir para la historia de Caín y Abel. Entendemos que en el principio, Caín y Abel eran hermanos. Y en un momento, los dos iban a ofrecer sacrificios a Dios. Y ese sacrificio de Caín, no le gustaba a Dios, pero de su hermano Abel, Dios lo aceptó. Y a través de una ira, Caín mató a su hermano Abel. Gloria a Dios. Aleluya. Y en ese momento, el Señor viene preguntando... Gloria a Dios. El Señor viene preguntando... A Caín, por lo cual... ¿Cuál es la razón por la cual tú mataste a su hijo? A su hermano. Perdón, hermano. Perdón, hermano, con... Esta es la oscuridad. Aleluya. Él estaba preguntando... Aleluya. ¿Dónde estaba su hermano Abel? Porque ya Dios sabía lo que estaba pasando. Y Él dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En otra palabra, la sangre que fue en ese momento en la tierra de Abel, clamó a Jehová. Estaba clamando para que el Señor lo podía en ese momento darle la venganza a su hermano. Entendemos que en ese momento algo superior estaba sucediendo. Porque a través de la Biblia muchas más personas iban a morir. Porque muchas personas por causa del Evangelio hoy en día son mártires. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese momento, aleluya, podemos decir que eso fue el primer hombre que murió. Y su sangre estaba clamando y miendo desde la tierra a su Padre Eternar para la venganza sobre su hermano. Aleluya. Pero ¿por qué esto es importante? Porque en la sangre hay vida. Y aquí es la parte donde yo quiero tocar más profundamente. En la sangre hay vida. En el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Yo lo voy a buscar rápidamente. La palabra dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entendemos que la sangre es poderosa. Hay algo en la sangre, aleluya, que tenemos que entender. Pero en los tiempos antiguos, aleluya, usaron la sangre de muchos animales. Y tristemente, hoy en día hay ciertas sectas que todavía piensan que a través de la sangre de un animal pueden currar enfermedades. Pueden sanar heridas. Pero yo vengo a decirte que solamente hay un sangre, sobre todo sangre, aleluya. Por lo cual nosotros podemos ser salvos y sanos. Y esa sangre viene de parte de nuestro Salvador Jesucristo. Sin la sangre de Jesús, nada vale. Es el único sangre por lo cual podemos confiar. Gloria a Dios. Jesús dice en un capítulo de Juan, capítulo 6, que Él es el pan de vida. Pero Él se va un poquito más profundo que eso. Y lo voy a buscar ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan, capítulo 6, 53 a 56, dice así. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo. Si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, la pregunta que los judíos estaban haciendo a Jesús es, ¿cómo es que nosotros vamos a comer tu carne y beber su sangre? Eso era algo contra la ley. Pero lo que ellos no entendían es que Jesús no estaba hablando literalmente. Jesús estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Y mi sangre permanece para siempre. Hay algo importante en esto. Porque cuando Cristo murió, también resucitó. En otras palabras, si nosotros podemos beber de su sangre, si podemos aceptar a Jesucristo, también nosotros podemos recibir esa sangre que hoy en día todavía no está muerto. En otras palabras, cuando bebemos la sangre de Jesús, también podemos tener vida y vida eterna. La vida que nosotros no vamos a morir. Tenemos la seguridad que vamos a entrar en los reinos de los celos a través de esa sangre poderosa en Jesucristo. Es el único sangre que necesitamos. Gloria a Dios. Pero este Jesús hizo un sacrificio tremendísimo. Hizo un sacrificio por usted y por mí, para que podamos estar aquí presentes, con vida, con una oportunidad para entrar en los reinos de los cielos. Y en el momento que iban a entregar a Jesucristo, y lo iban a coger como captivo para crucificarlo, la Biblia dice en Lucas 22, 44, que el sudor de Jesucristo era como gotas de sangre. Bendito Dios. Ya Cristo entendía su propósito. Ya el Señor sabía lo que quería hacer. Ya el Señor sabía que iba a morir en la cruz para sus pecados y para mis pecados. Y ya la sangre empezó a salir de Jesús. O ellos dan una comparación en su sudor con sangre. Esto es para decir que ya la vida en Jesús estaba saliendo hacia afuera para compartirlo con nosotros. Mi alma te alaba Dios. Y poco a poco, bendito sea el nombre del Señor, ellos se entregaron a Jesús y empezaron a atormentarlo. Empezaron a poner una corona de espinas sobre su cabeza. Empezaron a darle lastigazos. Empezaron a hacer tantas diferentes varias cosas al Señor. Y el Señor en su misericordia tomó esa cruz y subió al Calvario para morir para usted y para mí. Pero hay algo lindo aquí. Porque lo que sucedía en los tiempos antiguos es que el suma sacerdote, aleluya, esparcía su sangre en el altar. Gloria a Dios. Eso era algo importante que tenía que hacer antes de poner el sacrificio en el altar para sacrificarlo a Dios para que el Señor lo podía recibir. Y lo que muchas gentes no entienden es que el cruz de Jesucristo representa el altar de Dios. Y ese cruz subía y por todo el sangre que ya estaba en Jesús, ya el Señor estaba esparciendo esa sangre sobre el cruz en el altar preparando a Jesucristo para ser sacrificado. Y en el momento Jesucristo murió. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que un soldado llegó a Jesús y puso un javelina por su lado y cuando jaló agua y sangre salió. Esto fue el cumplimiento del sacrificio perfecto que usted y yo tenemos para garantizarnos entrada en el reino de los cielos. Ese sacrificio de Jesucristo es nuestro todo. Esa sangre de Jesús gemía. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, Él no decía, Señor, manda fuego para matar todos los que están presentes. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ya esa sangre de Jesús estaba pidiendo perdón por usted y por mí. No mirara nada más. Solamente Él quería morir para que usted y yo podamos ser salvos. Esa sangre que gemía a su padre, que gritaba a su padre, sentía un dolor de un universo, un mundo que todavía no lo aceptaban como su único Salvador. Y en este día Jesús dice, mi sangre todavía gime por un pueblo que no me conoce. Mi sangre todavía gime por personas que están buscando diferentes remedios para ser sanos cuando yo lo hice en la cruz de Calvario. Aleluya. Todavía el sangre de Cristo está gimiendo. Aleluya. Por una nueva generación que se está lamentando en violencia, en drogas. Aleluya. En cuantas diferentes cosas porque todavía no conocen el poder de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Y Cristo quiere que usted, Señor, entienda en este día que en su sangre hay poder. Hay poder en el sangre de Jesús. Aleluya. Yo voy a leer algunos versículos, aleluya, para concluir. Yo voy para el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 9, 11 a 14. Y el 22. Gloria a Dios. Y dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los torros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa sangre es lo que puede limpiar a nosotros. Por eso hoy en día no hay más sacrificio, porque el único sacrificio necesario, ya Cristo Jesús lo hizo para usted y para mí. Aleluya. Es el mismo capítulo, yo quiero leer el versículo 22. Y dice, Y casi todos es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramiento de sangre, no se hace remisión. En otras palabras, la sangre es necesaria para así ser limpiado, para ser purificado. Es necesario. Pero lo que es importante entender, que solamente es una sangre, aleluya, hoy en día que nos puede limpiar, que nos puede purificar. Ya no necesita otras cosas, sino tiene que correr a los pies de Jesucristo. Porque esa sangre puede limpiar tu pecado. Nosotros no lleguemos aquí para juzgar a nadie. Nosotros no lleguemos aquí para condenar a nadie. Yo no estoy aquí para decirte que usted va al infierno. Yo estoy aquí para presentarte algo que tú puedes recibir. Pero la decisión es en ti, si lo quieres recibir. No vengo aquí para juzgarte. Yo también era un pecador bien malo. Pero por la misericordia de Dios y por su sangre, hoy en día yo puedo decir que yo soy libre. Y usted también puede ser libre. Vamos a cometer errores. Seguro que sí. Pero también después de ese error, tenemos una oportunidad para humillarnos. Si arrepentimos verdaderamente de nuestro corazón, el Señor lo va a limpiar nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa oportunidad cada uno de ustedes lo tienen en este día. Gloria a Dios. Y para terminar, yo quiero ir a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 12, versículo 24. Y dice, A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Perdón. Lo voy a leer de nuevo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otra palabra, el sangre de Jesús también emía. También gritaba desde la tierra. También Jesús, su sangre tenía vida. Vida eterna, vida en abundancia. Pero también tenía una petición delante de su Padre. Pero la petición no era para su maldad. La petición no era para castigarte. La petición es, Señor, mira a mi pueblo, a todo el mundo. Porque yo quiero salvar cada uno de ellos. Eso fue el propósito de Jesús aquí en la tierra. Para salvar cada persona que está presente. Para que ustedes puedan recibir de una bendición. Porque ustedes y Dios no podemos salvar nosotros mismos. Eso es una doctrina errónea. Nosotros no tenemos el poder para salvar nosotros mismos. Para perdonar nuestro pecado, alguien tenía que hacer un sacrificio. Por eso es cada año, aleluya, los sumos sacerdotes presentaban sacrificio para el perdón del pueblo. Pero qué lindo es Dios, que Jesucristo bajó de los reinos de los cielos para hacer el último sacrificio que usted y yo necesitamos para entrar y sentarnos juntamente con Dios. En este día, Cristo le dice, mi sangre gime por ustedes. El Espíritu Santo de Dios gime por cada uno de ustedes. Para que puedan recibir vida y vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a poner de pies y vamos a orar por la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias por hablar con tu pueblo, Padre Santo, que tú le has permitido entender, Padre Santo, que hay poder y poder en el sangre de Jesucristo. Y que a través de esa sangre, ellos pueden ser salvos, ellos pueden tener la sanidad, Padre Santo, y ellos pueden recibir de tu misericordia, Dios mío. Padre, yo pido que tú tocas cada corazón, Dios mío, que está escuchando este mensaje, Señor. Que, Dios mío, tu Espíritu Santo empiece a bregar con su corazón, Dios mío. Y que la palabra, Dios mío, puede llegar, Señor. Para que un día, Dios mío, Señor, ellos pueden entender, aleluya, tu grandeza, aún un poquito más que ellos lo entienden en este momento. Y, Padre Santo, tú puedes, Dios mío, Señor, permitirle a ellos entender qué grande es Dios y qué clase de Dios mío, aleluya, sacrificio, tu Hijo Jesús hizo para que ellos puedan ser salvos. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Yo quiero hacer un llamado. Bendito sea el nombre del Señor. De cualquier palabra,